... Uriolo Arenas, tu segunda pelea en AFL, una joven promesa de las MMA. Una victoria en el primer asalto muy rápido, era el game plan que traías planeado. Bueno, la verdad es que el game plan era llevar la pelea al suelo o cortarla a distancia e ir contra la jaula. Porque bueno, sabíamos que él es striker y que iba a pegar duro y sí, al principio he notado que sus manos y sus patadas tenían poder. Así que bueno, simplemente hemos ido al suelo y tengo que volver a ver la pelea porque ni me acuerdo, pero le he cogido el triángulo. Y cuando lo he cerrado yo sabía que lo iba a finalizar, aunque ha sido fuerte, me ha levantado, me ha hecho un slam contra el suelo, eso es peligroso. Pero bueno, al final se ha rendido y no ha podido aguantar la presión. O sea que al final ha salido todo como esperabas. ¿Quieres agradecer tu preparación, algún compañero, equipo? Sí, todo ha salido como esperábamos, la verdad es que más rápido de hecho de lo que esperaba. Y mejor, la verdad, ya me puedo ir a mi casa a cenar y a estar tranquilo. Pero sí, la preparación, he estado entrenando en el Templanet de Jiu-Jitsu y he estado trabajando con Jesús Espelta también en Badalona, junto con David en Esparta. Y he tenido un entreno muy completo, la verdad, no me puedo quejar. Todo ha ido como tenía que ir, yo estaba preparado para esta pelea. ¿Tienes pensado dar el salto a profesional en breve, en el próximo año? ¿Tienes algo planeado? En mi cabeza, yo ya soy profesional, o sea, yo me preparo como un profesional. Ahora mi entrenador David es el que manda, si él decide que subamos a profesional, pues subiremos. Y si no, pues si podemos encontrar más rivales en amateur, pues lucharemos con ellos y seguiremos en amateur. Pero sobre todo quería agradecer a mi familia porque he tenido todo su apoyo y esta es la vez que he notado más. Como realmente el amor te empuja a hacer cosas increíbles. Y gracias a toda la gente que se ha gastado el dinero, su tiempo para venir a verme, que aprecian mi arte, que me aprecian a mí, y yo los aprecio y los quiero a ellos, de verdad. Gracias. 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 Gracias.